Si tuviera que agradecer por la educación recibida, en primer lugar mencionaría a mi hermana, que ya falleció, que me regaló el primer libro. En segundo lugar tendría que mencionar a un profesor. Él inclusive habló con mi papá y dijo que si no me iban a mandar a la escuela, pues que entonces que me dejaran ir a vivir a su casa. Y a partir de ahí fue que mi familia hizo la dirigencia de mandarme a la escuela del municipio. Entonces al profesor Trejo le agradecería. También tendría que agradecerle naturalmente, le agradecería a mi mamá, a mi madre, porque ella se preocupó por alfabetizarnos. Cuando nosotros fuimos a la escuela ya sabíamos leer y escribir perfectamente. Aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tendría que agradecerle a muchos profesores, pero muy especialmente al profesor Tomás Nova, porque de él y del profesor Albelo y Luis Cruz es que yo creo que saqué el modelo de profesor que yo soy. Que yo soy en el aula precisamente por su paciencia, por su dedicación, por prestarnos los libros, prestarle atención a uno, entender que el proyecto de uno en la educación era el proyecto suyo. Posteriormente al profesor Enerio Rodríguez, que lo conocí en maestría, que es un profesor que deja huella en uno, de los escritores dominicanos, al profesor Juan Bosch, porque el profesor Bosch es realmente, cuando uno lee su cuento y lee la novela y sus escritos de carácter sociológico e histórico, se da cuenta de que es una persona buena, noble, y que la educación la concibe como un proceso de liberación del sujeto educando o el dicente, como le dicen, a esa persona tendría que agradecerle.